Gustavo se había preparado para su participación en la máxima fiesta de los oaxaqueños. El no poder hablar ni oír no han sido obstáculo en su vida y el pasado 25 de enero lo demostró al ser seleccionado para formar parte de la delegación que representaría a Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en la Guelaguetza. Pero la pandemia del COVID-19 obligó a las autoridades del Estado suspender este evento cultural, donde participarían las 52 delegaciones que selecciona el Comité de Autenticidad que recorre las ocho regiones que integran este Estado. Para la madre de Gustavo, quien es la que ha acompañado todos sus proyectos deportivos, culturales y dancísticos, no fue fácil hacerle entender que en esta ocasión no se trata de una discapacidad, sino de la pandemia que ha paralizado prácticamente todo en Oaxaca. Pues sí, era una gran ilusión que tenía mi hijo, pues, en participar en ese evento, de lo que es la máxima fiesta, pues, de Oaxaqueño. Y, pues, se acercó lo de esta enfermedad. Y, pues, para él, pues, fue muy... ¿Cómo diría yo? Para explicárselo esa vez que suspendieron ya las actividades de los ensayos. Pues él decía, ¿por qué? Pues, le digo, pues, porque existe esta enfermedad y, pues, no se va a poder. Híjole, digo. El 15 de junio, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa, anunció la suspensión de este evento debido a que la entidad permanece en semáforo rojo y se estará evaluando la posibilidad de que se realice a finales de este año. Se estima que en el 2019 la fiesta de los lunes del cerro dejó una derrama económica de 417 millones de pesos, una ocupación hotelera del 91 por ciento y 142 mil visitantes nacionales y extranjeros, 17.16 por ciento más que en el 2018. Pues, la verdad, pues, sí, se puso triste. ¿Por qué? Porque, pues, él quería participar en ese evento. Pues, ahorita, pues, aquí estamos llegando con él. A él trabaja, trabajaba, mototactista, pero, pues, por esta enfermedad también casi ya no está saliendo. La otra vez que ya se acercaban esos días, pues, lo vi, pues, me mostraba en los videos y todo. Mira, dices, Dios, tuviera yo allá, dices, si no estuviera esto. Y, hijo, le dije, pero, pues, va a pasar, le dije. Y ya luego, de hecho, pues, propusieron, pues, lo que es el evento para el próximo año, primeramente, Dios. Pues, sí, pues, él, la mera verdad, tenía muchas ilusiones para bailar en ese lugar. Mientras se supera la pandemia y se restablecen las actividades, Gustavo permanece en confinamiento y no pierde la ilusión de pisar este escenario para llevar con orgullo la cultura del Istmo de Tehuantepec y de su raza zapoteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!